Buenas y bienvenidos a Alvia Online. Estoy por aquí en otro vídeo más del servidor de Europa y el día de hoy empiezo con la profesión de rastreo. Todavía no sé muy bien cómo voy a llamar a esta serie, pero vaya, básicamente voy a intentar traer todas las semanas algunas cacerías. Como ya sabéis, hace un tiempecito metieron la profesión esta de rastreo y, bueno, siempre me ha llamado la atención, me ha parecido muy entretenida, quería jugarla, pero siempre estaba haciendo otras cosas. Pues se acabó, se acabó. Quiero dedicarme al rastreo y ahora tengo nivel 17, muy bajito, con lo cual podréis ver la progresión, que eso va a estar guay. Y me voy a dedicar sobre todo a buscar presas raras. Las presas raras te dan luto prácticamente como de mazmorra, te dan bolsas de plata, objetos, etc. Entonces, me voy a mover por zona roja porque tampoco quiero regalar plata. Tengo que explicaros una cosa sobre esta profesión y es que si la hacéis solos, pues tenéis que escoger bien a qué mapas vais y a qué horas incluso os ponéis a hacer esta actividad. Porque sí que es cierto que la gente se mueve en grupo para hacer estas cosas, por lo menos de dos o tres jugadores, y se nota. Se nota bastante, pues, que a ciertas horas se te complica mucho la existencia. Pero bueno, por mi parte voy a ir haciendo rastreo, voy a enseñaros, pues, las cacerías, a ver si me encuentro con algún problema y demás. Voy a ir con la build esta de portador del alba, básicamente porque me apetece subirla. Y parece que no, pero los bichos que cazas no dan mala fama, pero es que por el camino vas limpiando muchos bichos porque cuando tienes que rastrear, pues te has de cargar a todos los bichos que hay alrededor de la marca. Entonces parece que no, pero cargándote esos bichos adquieres bastante fama. En fin, música maestro, a ver cómo se portan las presas de hoy y veremos el profit también. ¡Gracias! 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 Me and myself ain't enough It's like being alone in a crashing car I need you to know how bad it hurts Hearing the sound of my broken heart Oh, 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 I am dreaming of me now The way I do Oh, 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 I am dreaming of me now The way I do Oh, 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 oh Yee! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No ha ido nada mal. Nos vemos pronto con más. Chao.